La mexicana Andrea Toscano, una bella estudiante de nutrición originaria de Manzanillo, Colima está más que preparada para la gran final de Miss Universo 2018. Previo al certamen recibió un bello mensaje por parte de su padre. Andrea Toscano comentó en sus Instagram stories estar leyendo todos los comentarios que le estaban mandando sus seguidores, todos estos muestras de apoyo y los mejores deseos para el Miss Universo 2018, sin embargo, la mexicana resaltó que el mensaje de su papá definitivamente era el mejor. Lo que suceda mañana será lo mejor para ti, Dios te seguirá guiando y lo único más fuerte que te puede suceder es que te pongan la corona, escribió el papá de Andrea Toscano, una de las favoritas para el top 10 de Miss Universo. Juntos vamos a prepararnos para eso, trataré de ser más fuerte no te preocupes, yo siempre estaré para apoyarte en tus decisiones y travesías. El papá de Andrea Toscano resaltó que pase lo que pase hoy en la noche en Miss Universo 2018, para él, su hija ya es su reina. Flaquis te podría escribir toda la noche, pero lo único que tienes que hacer es descansar, sigue así auténtica, valiente, humilde pero sobre todo, sonriente. Estaré ahí en algún lugar cerca de ti en el escenario. TQM ya eres mi reina, señaló el papá de Andrea Toscano. En esta nota, Miss Universo 2018 Andrea Toscano.